Casil comienza la campaña de recogida de aceituna con buenas perspectivas para la variedad gordal. Sin embargo, las altas temperaturas hacen prever un verdeo corto. La buena noticia de esta campaña es la recuperación del precio del aceite, mientras que el precio de la aceituna de mesa sigue a la baja. El pasado lunes, la cooperativa marchinera Casil abría las puertas a la recogida de aceituna gordal, variedad que cuenta con buenas perspectivas para este año porque hay más cantidad. Sin embargo, las altas temperaturas amenazan con estropear la recogida de gordal. La campaña de la gordal este año se prevé que sea mejor que la del año pasado, porque el año pasado hubo muy poca gordal y este año, de momento, se está recibiendo bastante gordal, pero como siguen así las temperaturas, también va a bajar la acogida. El año que hemos tenido, que no llueve desde hace seis meses, pues el olivo lo está notando. Esta semana comienza también la recogida de la variedad manzanilla. Los horarios de recepción de gordal ya están establecidos. El lunes empezamos con la aceituna gordal. El horario que tenemos es de once y media a una por la mañana y por la tarde de dos a seis. A partir de este jueves empezaremos con la recogida de la manzanilla, que este año se va a empezar más tarde porque está más atrasada, está más verde, y por eso hemos empezado con la gordal antes. A pesar de la buena cosecha esperada de gordal, desde Casil lamentan el bajo precio que tiene la aceituna de mesa y lo poco rentable que es poseer un olivar de secano. Los precios están igual que hace 20 años. Los precios no cambian. Todo lo que tenemos es, todos los años se mantienen los mismos precios. O sea, no aumentan los precios. Los costes cada año son más caros, sube el gasoil, sube la electricidad, todo sube menos el precio de la aceituna. Hoy día un olivar de secano no es muy rentable tenerlo. El olivar de riego tiene alguna escapatoria porque si hay un año como este, en el cual nos llevamos seis meses, es decir, que no llueve, pues por lo menos mantiene, aunque no tenga mucho tamaño la aceituna, pero por lo menos se mantiene. En cuanto a la campaña de molino, la falta de lluvia vuelve a ser un problema. Se prevé que se comience a recibir la aceituna para molino a primeros de octubre, con la esperanza de la recuperación de su precio. Para el molino, como siga, si no llueve en este mes, pues seguramente a partir del día 1 de octubre habrá que abrir el molino, porque la aceituna manzanilla habrá que cogerla pronto para que el año que viene el olivo se recupere. Además, los precios que este año tiene el aceite son más atractivos que los que tiene la manzanilla en la aceituna parameza. Después, la aceituna propiamente que tenemos aquí, por la zona esta de aceite, son la verdial y la lechín. Esas son las que más tenemos por aquí. Casill recibe la aceituna de los olivares de sus socios y posteriormente las prepara para su venta. Las variedades más típicas de esta zona de la campiña son la gordal, la manzanilla y la verdial. Nosotros lo que hacemos es la recepcionamos, se coce y se almacena en los fermentadores y una vez que ya hay una demanda, pues ya se va vendiendo. En la zona más chena, lo más típico es gordal, manzanilla, verdial, que también se verdea, y hojiblanca, de hojiblanca tenemos menos de esta zona, pero vamos, también tenemos, hay olivares que son de hojiblanca. Todo esto es aceituna de mesa. Pero la cooperativa no solo está activa durante el verdeo, también recibe otros cultivos durante todo el año. La cooperativa tenemos, recogemos al principio de verano, empezamos con el trigo, seguimos con el girasol, ahora estamos en el verdeo y el mes que viene empezaremos con el molino. Recogemos todo lo que hay aquí por la zona esta.